Cristo fiel, te quiero ser, dame el poder, dame el poder, dice este canto Use su palma así como está, pero yo quiero que alabe la presencia del Señor en esa noche y alabe la presencia del Señor en la voz del mar Señor Cristo fiel, te quiero ser, dame el poder, dice este canto Oye, no voy a ser, dame el poder, dice este canto No voy a ser, dame el poder, dice este canto No voy a ser, dame el poder, dice este canto Yo con ti, yo quiero hablar Sin vacilar, sin vacilar Y en tus pasos quiero seguir Si caldí, esta, deseo Dígame, y si cuento, no pruebas a qué, pero me confió en la tristeza, dame confianza a ti. Y en tus pasos quiero seguir. Dígame, y si cuento, no pruebas a qué, pero me confió en la tristeza, dame confianza a ti. Dígame, y si cuento, no pruebas a qué, pero me confió en la tristeza, dame confianza a ti. Dígame, y si cuento, no pruebas a qué, pero me confió en la tristeza, dame confianza a ti. Dígame, y si cuento, no pruebas a qué, pero me confió en la tristeza, dame el poder. Y en tus pasos quiero seguir. Dígame, y si cuento, no pruebas a qué, dame confianza a ti. Dame confianza a ti. Dame confianza a ti. Y si cuento, no pruebas a qué, pero me confió en la tristeza, dame confianza a ti. Dame confianza a ti. Dame confianza a ti. Dame confianza a ti. Explica a los hermanos que están viviendo esta tradición, Señor. Le cantamos con todos nuestros corazones. Lleva decisiones, rellamadas. Amén. Puede levantar tu mano. Levanta tu mano conmigo.